un cordial saludo a toda la comunidad del departamento de arauca que nos escucha el día de hoy en calidad de personero municipal de saravena y vicepresidente de la asociación de personerías del departamento de arauca me permito rechazar de manera enfática todos y cada uno de los homicidios desapariciones y secuestros que se han presentado en el territorio arauca durante el presente año rechazando también de manera contundente la estigmatización de nuestra labor como personeros y defensores de derechos humanos como defensores de la vida no somos cómplices ni refrendamos ninguna ejecución extrajudicial si alguna de las víctimas llegaría a ser considerado un actor armado esto deberá ser determinado por el ente investigador competente no por sus propios victimarios asimismo hago un llamado a los medios de comunicación a ser prudentes y detener la estigmatización y señalamientos a los defensores de derechos humanos y líderes sociales pues la emisión de información sin verificar atentra contra los derechos a la presunción de inocencia y pone en riesgo la vida de quienes son señalados pues de cierto modo se termina legitimando o justificando el accionar armado contra la población civil solicito al alto comisionado para la paz y al ministerio del interior revisar la situación de derechos humanos y la estigmatización adelantar acciones de interlocución directa para que los grupos armados detengan el homicidio de personas civiles especialmente líderes sociales y defensores de derechos humanos a quienes seguiremos considerando víctimas inocentes del conflicto armado hasta tanto un juez de la república determine lo contrario finalmente se solicita al presidente gustavo petro voltear la mirada sobre arauca y garantizar la vida e integridad de quienes hacemos seguimiento a la situación de derechos humanos en el territorio no queremos ser mártires sólo queremos cumplir nuestra función constitucional sin que esto nos cueste la vida pedimos respeto por la labor de los personeros y defensores de derechos humanos a todos los actores armados en el territorio que no nos inmiscuyan porque somos neutrales e imparciales